¡Empezamos! Bueno, el recuerdo que tengo de esos días es bastante bueno, de los días previos, obviamente, porque, claro, después de tantos años, yo me voy de casa a unos 15 años, no sé en qué momento empiezas a ser profesional, pero no creo que sea donde lo pone un contrato. Y claro, después de tantos años, todo va a un partido, el último partido de tu carrera, ya sabes que se acaba, que ya no te juegas nada. El regalo que me llevé del público, de la afición, también esos últimos días de entrenamiento con los compañeros, cosas que pasaron en el vestuario, luego en el partido, finalmente me quedé en Valladolid. Y cuando me levanté para ir a la reunión, me desperté, fui al baño, me volví a meter a la cama cinco minutos, y en ese momento es cuando entra mi hija y me dice que tengo que salir, que está la policía. Creo que es un alejo por mi mujer, porque está fuera, está en Milán, y yo le habrá pasado algo. Y ya cuando entra la policía, porque yo estaba desnudo y me tenía que cambiar, me tenía que vestir. Entra la policía en mi habitación, no toqué nada, vengan con nosotros. Yo salgo de mi habitación y empiezo a ver en el hall un montón de policía, me siento en la mesa. Al cabo de un rato me entregan un papel en el que pone que yo estoy investigado por una investigación que empieza un partido. Yo no tengo nada que ver, que yo no estoy, lo cual me descoloca muchísimo más. Y luego, al cabo de un rato, pues ya viene la Secretaría Judicial y proceden a hacer el registro de la casa conmigo delante en todo momento. Me descolocan toda la habitación, que yo soy un tío muy ordenado, me encanta tener todo ahí perfectamente cuadrado. Y, de hecho, no tengo las películas en ordenar hasta que todo esto pase. Yo les entré en el móvil, le di mi PIN, le di mi código de bloqueo. No tenía nada que esconder, no había nada raro, con lo cual yo eso no tuve ningún problema. Y, bueno, recuerdo también los momentos cuando bajo, esposado, porque hay un pequeño altercado entre la Policía de Madrid y la de Valladolid. Porque la de Valladolid quería que el coche entrara en el garaje, que no me esposaran. Y la de Madrid, pues, en algún momento tenía que salir a la calle y tenía que salir esposado. Y ahí fue un momento de tensión entre ellos. Llegamos a la comisaría. Al poco llegaron mis abogados. Digo, mira, Gustavo, encárgate tú. Y a mi madre, a mi representante, llama al club. No hay nada de nada, por favor, insísteles. Me he tomado una declaración. Y ya recuerdo que me fui al calabozo, ¿no? Sí, al día siguiente, por la tarde-noche, nos llevaron a Zaragoza. Y luego, al día siguiente, nos fuimos a Huesca. En una caravana de coches. Cada uno en coche, escoltados. Y fuimos al calabozo del Palacio de Justicia de Huesca. Y ahí esperamos a que el juez nos tomara la declaración. Finalmente, pues, salí. Después de tomarme la declaración, a la media hora. Recuerdo a Gustavo, que fue la primera persona conocida que vi, que aparte que es mi abogado, pues, le pidió allí a una funcionaria que me dejarán pasar, que ya me iba a poner libertad para abrazarme. Nos pusimos a llorar como locos ahí. Bajé al parking. Y ahí estaba mi madre, bueno, estaban un montón de amigos. Y, bueno, pues, muy emotivo. Pues, ese reencuentro fue emotivo porque, claro, todo el mundo está deseando verme y mostrarme su apoyo. Nos fuimos a comer y, incluso, empezamos la broma, ¿no? De calabozo, ¿no? Le empecé a contar las pequeñas historietas que me habían ocurrido, singulares. Y ya nos fuimos para casa. Y luego, pues, el año este que llevo esperando, se me ha hecho muy largo, esperando una noticia de que, por fin, al chile en mi caso. Pero por la parte profesional o la parte de la vida se me ha hecho corto. No sé por qué. No sé por qué. Igual esperaba que me fuera a costar mucho más de estar retirado, de estar jubilado de lo que me está costando. Me estoy adaptando bien. He hecho mucho de menos irme a reír con mis compañeros, hacerles bromas. A veces estoy viéndolos desde fuera y les quiero hacer alguna broma, pero no puedo, obviamente. Ellos sí me lo hacen a mí. Pero, bueno, pues, tenía una vida que me gustaba mucho. Disfrutaba mucho del entrenamiento, de la vida de equipo. Y ahora, pues, me toca vivirla de otro lado y también lo estoy disfrutando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!